Hola, bienvenidos a otra emocionante edición de Ecos de México de ayer. En esta ocasión nos sumergiremos en los recuerdos de los 70 en esta cuarta parte. Nuestro objetivo es despertar tus memorias y alentarte a compartir tus vivencias. En esta fotografía del monumento a la revolución se pueden apreciar diversos detalles que nos revelan su historia. Inicialmente concebida como el palacio legislativo, la plaza donde se erige el monumento tuvo un destino diferente debido a los acontecimientos de la revolución. El proyecto original quedó inconcluso y abandonado, pero con el paso de los años se decidió aprovechar su base para construir el monumento que hoy conocemos. En esta imagen podemos observar la plaza en una época en la que aún se permitía la circulación de automóviles por ella. En las décadas de los 60 y 70, la marca PlastiMass lanzó un juguete bastante innovador, una aspiradora a batería destinada a las más pequeñas. Este juguete venía acompañado de accesorios que imitaban a las verdaderas aspiradoras. Otros fabricantes, como MiAlegría y LilyLady, también incursionaron en este tipo de juguetes, presentando diferentes modelos de aspiradoras. Aunque estos juguetes han dejado de fabricarse con el tiempo, siguen siendo recordados con nostalgia por quienes disfrutaron de ellos. La imagen captura una escena cotidiana en la calle de Bucareli, con la icónica esquina de la calle Morelos y el famoso Café Habana en el centro. Fundado en los años 50, este establecimiento ha sido visitado por numerosas personalidades a lo largo de los años. A día de hoy, el Café Habana sigue operando y conserva la atmósfera setentera que evoca la época en la que fue tomada la fotografía, brindándonos una visión de la vida de aquel entonces. Las cajas de pañuelos Kleenex solían ser un elemento común en los tocadores y en la parte trasera de los automóviles. Estas cajas eran conocidas por sus diversos diseños y colores. Los pañuelos desechables venían perfumados y su fragancia ha perdurado en el tiempo. A pesar de los cambios, siguen siendo populares en la actualidad, manteniendo su lugar en el mercado y siendo una elección preferida por muchos. La fotografía, capturada desde lo alto a finales de los 70, nos ofrece una vista del entorno del Palacio de los Deportes. Construido como sede de los Juegos Olímpicos de 1968, este recinto albergó la disciplina de baloncesto durante las Olimpiadas. Posteriormente, se utilizó para ferias, exposiciones y espectáculos. Hoy en día, el Palacio de los Deportes se ha convertido en un ícono en la Ciudad de México y en la zona, evocando la memoria de aquellos Juegos Olímpicos y su legado. Una presentación de mediados de los 70 de la pasta dental Colgate conservaba su icónico diseño en rojo y sus letras distintivas. Diferenciándose de otras marcas, esta pasta era reconocida por su fórmula Anticaries. A lo largo de décadas, Colgate ha sido un elemento común en los hogares, y aunque ha evolucionado, su presencia se mantiene constante en la vida diaria. Estos autobuses eran los preferidos para viajar por toda la República. Son recordados por su característico olor y sus asientos numerados con fundas que cubrían los respaldos. Aunque la línea ADO ha modernizado sus modelos, en la imagen de los años 70 se puede apreciar uno de los icónicos vehículos que evocan un sentido de nostalgia para quienes viajaron en ellos. ¿Recuerdas estos cepillos de dientes? Sus estuches de plástico eran muy comunes en los años 70. Aunque hoy en día han evolucionado en diseño, los antiguos son recordados por sus colores y el embalaje característico. Otras marcas también solían ofrecer presentaciones similares. Estos cepillos formaban parte esencial de la rutina de cuidado bucal. Esta fotografía captura el ambiente de los años 70 en el Paseo de la Reforma, con el Hotel Francis, también conocido como Hotel Imperial, en el punto central. El tráfico de automóviles y transporte público forma el escenario, mientras algunos de los edificios y las estatuas de la glorieta ya no existen. A pesar de los cambios, esta imagen evoca nostalgia y recuerdos para aquellos que vivieron esa época. Las loncheras han sido un accesorio escolar durante muchos años, y la de los años 70 no fue la excepción. La imagen muestra una lonchera con imágenes del programa de televisión Buck Roger en el siglo XXV, que cautivó a los niños con su temática futurista y aventuras. El pequeño robot en la lonchera es especialmente recordado por su característico sonido. Las loncheras eran imprescindibles en la vida escolar de entonces. Una nostálgica imagen de la calle Luis Moya con la esquina de la avenida Juárez nos transporta a la vida cotidiana de los años 70. En la escena, se vislumbra una porción del cine Orfeón y automóviles de la época. A día de hoy, el flujo constante de personas y vehículos sigue siendo una característica distintiva de esta concurrida zona comercial. No obstante, las diferencias en el ambiente son notables. En aquellos tiempos, el cine Orfeón proyectaba grandes producciones cinematográficas antes de enfocarse en obras teatrales. Lamentablemente, en la actualidad, sus puertas permanecen cerradas, guardando reminiscencias de tiempos pasados. ¿Recuerdas los chicles Adams con sus icónicos envoltorios? Estos chicles de tablillas llegaban en una gama de sabores y colores, siendo una presencia común en las décadas de los 60 a los 90. Su tamaño y envoltorio los hacían ideales para llevar a cualquier parte. ¿Cuál fue tu sabor favorito? Compártenos tus experiencias en los comentarios. Aunque la presentación de tablillas ya no está disponible, los chicles Adams persisten en formato de pastillas, evocando recuerdos de un tiempo pasado. Demos un vistazo al aeropuerto en los años 70. Una fotografía aérea captura el edificio principal y parte de la pista. Desde su inauguración, este aeropuerto se ha mantenido como el más importante de México. Con el paso del tiempo, ha experimentado transformaciones significativas para adaptarse al aumento en vuelos y pasajeros. Sin embargo, a pesar de su modernización, el aeropuerto ha enfrentado controversias debido a su capacidad superada. El constante flujo de personas y aviones sigue siendo un reflejo de su relevancia actual. La lechera, ese producto de leche condensada azucarada que ha sido un aliado en la cocina, ha perdurado a lo largo de décadas. Pertenece a la marca Nestlé y ha sobrevivido en el mercado. Si bien su esencia se mantiene, su diseño de lata ha evolucionado a lo largo de los años, llevando consigo la nostalgia y el sabor tradicional. Una imagen publicitaria de Mexicana de Aviación captura la parte trasera de un avión de la aerolínea, mostrando la tripulación que incluye pilotos y sobrecargos. Los uniformes y el entorno del aeropuerto de mediados de los 70 se entrelazan en esta imagen que sirve como testigo de una época diferente. La evolución del tiempo ha transformado no solo la industria de la aviación, sino también el modo en que recordamos estos momentos. Demos un paso atrás en el tiempo hacia la década de los 70 y observemos la publicidad de las tarjetas Bancomático, que posteriormente se convirtió en comer. La imagen muestra el diseño de las tarjetas de crédito de aquel entonces, cuando los servicios crediticios tenían un enfoque distinto al que conocemos hoy en día. La línea de polvos, jabones y perfumes Maja evoca un sentido de elegancia y calidad desde la década de los 70. Sus distintivas fragancias y estuches de presentación la convierten en un regalo ideal. A pesar de las décadas transcurridas, Maja sigue siendo sinónimo de productos de alta calidad y su legado perdura en el corazón de los consumidores. En los años 70, el consomé de pollo Maggi se presentaba en frascos, destacando en la publicidad de la época. En una competencia amistosa con los cubos de caldo de pollo Noor, ambas marcas ofrecían diferentes formas de preparar sopa. A lo largo de los años, Maggi ha ampliado su línea de productos, incluyendo el popular jugo Maggi y frijoles refritos, manteniéndose vigente en el mercado actual. ¿Recuerdas el comercial de los colchones Celter? En este anuncio un hombre llevaba su colchón a la calle para que la aplanadora pasara sobre él, demostrando su durabilidad. La publicidad se destacaba al presentar una prueba extrema con dos aplanadoras, evidenciando la resistencia de los colchones Celter ante deformaciones. Las maletas y petacas Sansón hayan sido fieles compañeras a lo largo de los años, adaptándose a diferentes situaciones, ya sea en el equipaje o en las actividades deportivas. La publicidad setentera captura una variedad de artículos de la marca, destacando su presencia constante en nuestras vidas. Mary Becker, la marca experta en galletas de Nabisco, presentó su línea de harinas para pasteles en los años 70, dejando un dulce recuerdo en nuestra memoria. Aunque ya no está disponible en el mercado actual, sus comerciales y anuncios siguen vivos en nuestra memoria, recordándonos los deliciosos sabores de antaño. Otra icónica marca de los años 70 es Cotes, líder en ventas durante esa década. Su presentación encaja con variados diseños y colores marcó el inicio de la diversificación de productos según las necesidades de las consumidoras. A lo largo de los años, Cotes ha continuado siendo una marca relevante en el mercado femenino. Mass Factor, la marca de maquillaje que ha sobrevivido décadas, presentó su línea de lápices labiales en los años 70. La publicidad mostraba una gama de tonos, desde ciruela hasta rojo granada, y resaltaba su versatilidad. Además de los lápices labiales, Mass Factor también ha sido conocido por sus barnices para uñas, demostrando su capacidad para mantenerse relevante a lo largo del tiempo. Los últimos trabajos de construcción de la Torre Prisma, ubicada en la avenida Juárez y Reforma, se completaron en 1971. Este icónico edificio ha cambiado de propósito a lo largo de los años, pasando por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y la Secretaría de Hacienda. En la actualidad, alberga las oficinas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, manteniéndose como un símbolo de evolución y adaptación. En las décadas de los 60 y 70, Jovial era una crema facial, se le recuerda por su lata que era de color verde y competía con marcas como Teatrical y Nivea. Disponible en diferentes tamaños, esta crema dejó una huella en la cultura de cuidado personal. Aunque ya no está presente en el mercado, sigue siendo parte de los recuerdos que definen esa época. La imagen de una parada de autobús en el Monumento a la Revolución y el Frontón México en la Colonia Tabacalera nos recuerda una ruta que ya no existe. Los famosos delfines y la gente esperando el transporte público nos transportan a una época pasada. Los cambios urbanos han transformado la ciudad, desvaneciendo la presencia de las zonas para abordar el autobús con el paso de los años. ¿Recuerdas los dispensadores de las pastillas efervescentes Alcacel Ceren sus icónicos empaques azules? Aunque la presentación ha cambiado con el tiempo, junto con la marca de sal de uvas Picot siguen siendo populares opciones para el tratamiento de la digestión. Estas marcas perduran en el mercado, brindando alivio y comodidad en diferentes épocas. Estos edificios se les conoció como las Torres Gemelas de México, situados en la avenida de los Insurgentes cerca de la Plaza Prim, representaron la modernización del comercio y las oficinas en esa época. Con el tiempo, la zona se ha transformado en un espacio habitable y contemporáneo, albergando también modernas plazas comerciales. La imagen muestra una sucursal de las librerías de cristal, recordándonos el paisaje cambiante de la Ciudad de México. Los cubos de consomé de la marca Magui se han convertido en un ícono que remonta a la década de los 70. Su presentación en cajas rojas es especialmente memorable de esa época. Otra marca reconocida fue No Suiza que también introdujo al mercado su producto llamado Nortomate, consolidándose ambos como algunos de los más consumidos desde la década de los 70 hasta la actualidad. A lo largo de los años, estos productos se han mantenido como favoritos en muchas cocinas, formando parte integral de la cultura culinaria. Además de Magui y Noor, diversas otras compañías también incursionaron en la producción de productos similares, contribuyendo a la diversidad de opciones disponibles para los consumidores. En 1970, México se convirtió en el anfitrión del campeonato mundial de fútbol, un evento histórico que marcó la primera vez que el país acogía este torneo. Esta emocionante ocasión se repetiría en 1986 y actualmente se está preparando la tercera edición compartida con Estados Unidos y Canadá. En el anuncio, se anticipa el emocionante enfrentamiento entre Brasil e Italia en la final del campeonato, que culminaría con la coronación de Brasil como campeón. En todos los periódicos de México, se informó ampliamente sobre los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Las páginas centrales estaban dedicadas a los detalles de la inauguración. Como en todas las ediciones olímpicas, el país anfitrión se esforzó por crear un espectáculo inolvidable para la memoria colectiva. Desafortunadamente, este evento quedó empañado por una triste situación. El 16 de agosto de 1977, el mundo perdió al rey del rock, Elvis Presley, lo cual fue noticia en todos los medios de comunicación. La revista Impacto ofreció detalles sobre este suceso en su portada, mostrando una fotografía del rey durante uno de sus conciertos. Aunque hubo especulaciones de que su partida fue una estrategia para retirarse, su legado en la historia de la música rock es innegable. En los años 70, los juegos en los parques, como las resbaladillas, columpios y sube y baja, eran populares y formaban parte fundamental de la diversión infantil. Sin embargo, con la proliferación de dispositivos electrónicos, estas estructuras han quedado en gran medida en el olvido, siendo utilizadas por pocos niños. En su época, eran una fuente de entretenimiento y ejercicio físico. ¿Recuerdas estos frascos? Se solían utilizar para contener dulces, pan, galletas, frutas en almíbar y otros productos a granel. En las tiendas, estos frascos eran aprovechados para exhibir sus productos. Solían ser frascos de mayonesa u otros aderezos que, una vez vacíos, encontraban nuevos usos como recipientes para otros productos. También eran comunes en negocios de jugos y aguas, donde se utilizaban para contener los ingredientes para preparar licuados con frutas frescas. La fotografía corresponde a la década de los 70 y muestra la plaza universidad. En ella se destaca la tienda departamental Sears, la cual fue muy popular en esa época. Junto con otras franquicias como Liverpool y Palacio de Hierro, Sears ofrecía una amplia gama de productos como ropa, electrónicos y zapatos. Aunque sigue operando en la actualidad, ha expandido su presencia a lo largo del país. En las fiestas de cumpleaños de tu infancia, es posible que hayas recibido canastitas de bolo, acompañadas de antifases, gorritos y decoraciones que ambientaban estos eventos. Las canastitas solían tener forma de animalitos y contenían caramelos, galletas, chicles y gomitas, representando un regalo para los invitados. Vamos a rememorar dos álbumes cuyas canciones dejaron una marca indeleble en los años 70. Comencemos con un éxito icónico de 1975. Frye Robin Frye, interpretado por el grupo Solver Convention. Esta canción no solo encabezó las listas de éxitos, sino que también catapultó al grupo a la fama. Solver Convention fundado en Múnich, no solo nos brindó este tema memorable, sino que también cosechó otros éxitos notables en su trayectoria. Frye Robin Frye no solo se mantuvo en el primer puesto de las listas de reproducción durante tres semanas consecutivas, sino que también generó cierta intriga con su título. La canción, al ser traducida al español, se llama Vuela Petirrojo Vuela, lo que condujo a algunas especulaciones sobre si se refería a alguien llamado Robin. A pesar de cualquier conjetura, la canción dejó una impresión duradera en la memoria musical de los años 70. Otro tema destacado de los años 70 surgió como resultado del impacto de la exitosa película La Guerra de las Galaxias. El músico Doménico Monardo, conocido artísticamente como Meco, contribuyó a este fenómeno al adaptar la banda sonora de la película al estilo disco. No solo canalizó el espíritu de la guerra de las galaxias en su música, sino que también estableció su nombre en la industria musical. El álbum creado por Meco no solo incluyó la adaptación disco de la banda sonora de la película espacial, sino que también presentó otras melodías icónicas del filme. Estas composiciones no solo impactaron en el género de la música disco, sino que también perduran en la actualidad como clásicos inmortales. A pesar de los años transcurridos, la música de Meco sigue siendo apreciada y disfrutada por las generaciones actuales, manteniendo viva la magia de la guerra de las galaxias en el contexto musical. La imagen muestra la vida en México en los años 70 en la zona del Zócalo. La Catedral Metropolitana es el punto focal rodeada de escenas cotidianas de la vida en el centro histórico. Los camiones de transporte público y los vehículos circulan frente al edificio religioso, mientras que la gente transitaba por la plaza, ofreciendo una visión de cómo era la vida en la Ciudad de México en ese entonces. Las pegatinas de pared con imágenes de caricaturas o dibujos eran populares para decorar las habitaciones de los bebés y niños en los años 70. Estas piezas se adherían a muebles, puertas y a las paredes. Las tendencias en la decoración del hogar evolucionan con el tiempo, y estas pegatinas eran una elección común en esa época. Las oficinas de la empresa IBM estaban ubicadas en la calle Mariano Escobedo. IBM, que significa Corporación Internacional de Máquinas Comerciales, fue fundada en 1911. La compañía se destacó por su innovación al producir computadoras y sistemas digitales en esa época. En México, su corporativo se instaló en la zona de Polanco y Ansures. Aunque el edificio aún existe, pertenece a otra empresa en la actualidad. Una lata de concentrado de antifricionante para motocicletas de la marca Vardal es un recuerdo icónico de los años 70. Estas latas eran de color verde y presentaban el logotipo de la marca. Aunque el producto sigue en el mercado, su presentación ha cambiado con el tiempo. Hoy en día, estas latas son consideradas piezas de colección por los entusiastas y coleccionistas. La fachada de la Central Camionera del Norte sigue siendo reconocible, evocando recuerdos de emoción por los viajes turísticos. Aunque no ha cambiado mucho, el sentimiento de llegar allí y emprender un viaje hacia algún lugar especial sigue siendo una memoria grata de la infancia. La Central Camionera del Norte sigue siendo un punto de partida y llegada para autobuses provenientes de diferentes regiones del país. Si has tenido la experiencia de viajar en autobús desde esta central, comparte tus vivencias en los comentarios. Así, hemos explorado y recordado momentos emblemáticos de la década de los 70 en México. Esperamos seguir compartiendo más recuerdos en futuras entregas. Si te ha gustado esta recopilación, te invitamos a darle me gusta al contenido y a suscribirte para mantenerte al tanto de nuevos videos. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar informado. Nos vemos en la próxima edición de Ecos de México de ayer.